Bueno, un buen cross, un buen apeclap, un buen boleado, bien, buen combate, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Parejo, parejo, que buena mano, cross de derecha, cross de izquierda, excelente, genial. Domina el combate. Después de 10 asaltos, llegamos a la decisión. Tarjeta del señor Javier Geidó, 188. Tarjeta del señor Marcos Barbero, 99,90. Tarjeta del señor Jorge Gorini, 190. Ganador por puntos, en decisión, unánime de los jueces, y sigue siendo el campeón latino categoría welter del Consejo Mundial de Boxeo de Margarita, Santa Fe, República Argentina, Fabián TNT Maidana. De principio a fin.